¿Sabes qué? Yo creo que entre más hablo, más me espanta la vieja esta. Eh... ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, la lucha empieza! Ese armario es el que se debe de abrir. ¡No! ¡No les voy a dar el gusto de verme bailar la pelusa! No lo he hecho desde la primaria y no voy a empezar a hacerlo desde ahora. Pero sí me la sé todavía, para que sepan. Maestra Lulú, si está viendo esto por su culpa, me cree usted un trauma desde niño. Pero sí me la sé. Chécate. Ya, por favor, vamos a hacer algo serio. Vamos a jugar algo... Este no. Este no. Este no, gente. ¡Ah! Perdón. Vamos a jugar algo serio, carajo, ¿no? La vez pasada nos quedamos en este juego de Witch Doll, el cual es un juego bastante perturbador y terrorífico. Así que, pues, la vez pasada nos quedamos en la casa de una abuela que tenemos que buscar una llave porque la abuela la mataron y no sé qué tanta cosa. Así que el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte. Si no han visto la primera parte, está en YouTube y búsquenla, ahí venla en YouTube. Jabe, pero este juego se llama Witch Doll. Vamos por la segunda parte. A mí ya nada me espanta de este juego. ¿Y sabes por qué? Porque ya me lo pasé. Bueno, no es cierto. Esta parte ya me la pasé. Chécate. Te aviso que ahorita, dando vuelta a la derecha, va a salir un monstruo. Así que, cuidado, ¿eh? Yo ya les avisé. Yo traigo los audífonos, ya saben, con el máximo del volumen, porque soy tryhard. No, porque soy imbécil, una de esas dos. Pero yo digo que es porque estoy tryhard. Ojo, que aquí voy a avanzar y va a salir un monstruo, ¿eh? Conste, no se espanten, va a salir un monstruo. Yo ya no me puedo espantar porque yo ya me sé, hasta aquí me sé el juego. Después de este jumpscare ya no me lo sé. Entonces, ajá, pero ahí va a salir un monstruo. No se espanten, va a salir un monstruo. Bájenle. ¿Vale? Una, dos, tres. Chécate. Va a salir uno ahí. No se espanten, no pasa nada. Lo recoró, peor. Ya, ok, listo. Nos quedamos aquí la última vez. Ya de aquí hacia enfrente no me sé el juego. Pero bueno, digamos que aquí dejaron una nota que dice... Parece que esta página fue arrancada de un diario. Mi corazón no puede... Perdió a su hija hace mucho. No sé, la tipa perdió a su hija. Han pasado los años y no la he vuelto a ver nunca más. Y no sé qué. Bueno, maybe... No sé, es una nota de un diario. ¿Qué es esto? El control de la tele. ¡Oh! Tiene Roku. Está... Es un smart TV, papi. Vamos a ver qué más hay, qué más hay, qué más hay, qué más hay. No hay nada que ver aquí. Ah, mira, sí. Mira, aquí hay unas... Unas velas. Candles son velas, ¿verdad? Ok, tenemos unas velas. Y tenemos algo más. Tenemos algo más, gente. Buscamos algo más. ¿Podemos salir de aquí del departamento? Supongo que no, ¿sí? ¿Se puede salir? Perfecto. No se puede salir. Estamos de acuerdo. No se puede salir. No recuerdo si esto estaba aquí en alguna parte hace rato, pero... Ajá. Tenemos unas velas. ¿Alguien vio algún lugar donde poner velas? Ah, mira, aquí parece algo. No, no, no. ¿Alguien se acuerda de dónde poner esas velas? ¡Ah! ¡Ah, perfecto! Podríamos poner una veladita del tiempo. Supongo que se está bien, ¿no? Ustedes tranquilos, mis niños. Ustedes tranquilos, mis niños. A ver, ¿hay otro lugar donde poner alguna otra vela o algo así? Ok, me llevo... Ah, me tenía que llevar la tarjeta, pero qué güey estoy. Esto no me lo puedo llevar, pero... ¿Hay algún otro lugar donde poner alguna vela? No, ¿verdad? No parece que hay algún otro lugar. Bueno, regresemos. Siempre que juego este tipo de juegos, canto alguna canción. Como para no... Como para no espantarme tan fácil. ¿Cuál canción? Ah, mira, aquí hay otra vela. ¡Perfecto! Dos velas. ¿Hola? Eh... ¡Ay, Dios mío! Hombre ser, debemos ser, cual velos torrente. Bueno, a ver, ya me espanto tres veces, ya. Hombre ser, debemos ser, cual velos torrente. Y con la... ¿Para qué es esto? Eh, quieta, hija de tu pinche madre, quieta. Hombre ser, debemos ser, cual velos torrente. ¿Pero para qué estoy poniendo las velas? ¿Hay algún sentido en el juego poner las velas? No. ¿Dónde puedo ver mi inventario? ¿Utiliza las velas para iluminarlas? ¡Ah! Ok, vale. Tengo que utilizar las velas para... Para iluminar básicamente todo. Así que... Si... Ya tenemos este pasillo. Tenemos el pasillo de allá. Entonces, por ende... Solo nos faltaría esta habitación. Pero, pues, cosa fácil, ¿no? Solo falta encontrar donde poner la última vela. ¡Ah! Facilísimo. Estaba aquí enfrente, mira. No lo vimos. ¡Excelente! Y... Explora el apartamento de Lancia. ¡Vato, ya lo exploré, güey! Ya, güey, ni siquiera está tan grande, güey. ¿De qué lo voy a explorar? Hombre ser, debemos ser, cual velos torrente. Se escucha algo por acá. Hombre ser, debemos ser, cual velos torrente. Podemos escuchar algo aquí, hermano. ¿Saben qué? Si me daría miedo. Me dijo que me baja. ¿Es el radio? ¿Se queda prendido? Vale. Ya nomás había que apagarlo, ya. Uy, la lucha empieza. Uy, la lucha empieza. Y ya se escucha el piano. Se escucha el piano de fondo. No se lo sirve. ¡No! ¡Ah! Se escucha el piano. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Voy a dar vuelta. Voy a dar vuelta. Y ahí va a estar otra vez la doña. Buenas. ¿Está bailando, güey? ¿Ya la viste? Buenas noches. Oye. Oye, ¿esta no es la abuelita de allá? Es la misma, ¿no? Uy, se ve... ¡No! Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sin miedo. ¡Uh! ¡Se viene susto! Trae un cuchillo en la espalda, ¿no? ¿Qué es eso? Si es un cuchillo en la espalda... Esa muñeca no estaba ahí, hermano. ¿Eh? Esa muñeca no estaba ahí. ¡Uy, güey! ¡La tensión, hermano! ¡Una su pinche madre! ¡Vamos, bajamos, hermano! ¡Hola! Dos, cuatro, seis... ¡Ah, ok! Esto es para el piano, ¿no? Esto es para el piano. A ver, déjale, tomo foto. Espérame. Déjale, tomo foto. A ver, listo. Lo tengo. La clave es... Este es para el piano, si no mal sé. A ver. Vale. Es... ¡Ajá! Vale, es... Eh... Dos... Cuatro... Seis... Siete... Seis... Cuatro... Uno... Tres... Cinco... Seis... Cinco. ¡Venga, lo logré! ¡Ah! Es que me hizo falta el tres... Y el uno. ¡Excelente! ¿Qué dice con eso? Pues nomás dice que la caminara la muñequita esa, ¿no? ¡Ah, ok! Puedo agarrarla, va. Dice... Esta canción... La tocaba cuando jugaba, o no, cuando estaba con mi hija. Ella la amaba, amaba mucho bailar. Eh... Mi amada hija, como desearía que pudiera tocar esta canción. Para ti otra vez, solamente una última vez. Pues ya no está, güey. Yo siento que... ¡Ah! Tenemos una llave. Perfecto. Vale. Tenemos la primer llave de la puerta que está allá al frente, ¿va? Ahora, necesitamos buscar la otra llave. Tenemos la primera. Yo supongo que hay que insertarla ahí, ¿no? Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Que no expanda el cúnico, papi! ¡Primer llave! ¡Colocada! Se encendió una tele. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Aquí va a aparecer algo. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Hola! ¡Uh! ¡Ah! ¡Es la otra llave! Igual lo metió, ¿eh? ¡Uf! ¡Hola! Esto podría haber un cajón o un armario. ¡Uf! 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 Siento la presión en mis nalgas. Como que hasta los pelos de la cola me timblan. ¡Vale mal otra vez, güey! ¡No! ¡Por favor! ¡Sí, güey! ¡Por favor, güey! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡A ver! ¿Qué cajón o qué armario vimos que no se podía... ¡Ah! ¡Ya sé cuál! El armario donde estaba la muñeca. Aquí a la izquierda. Sí, 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 sí. Debe de ser ese. Debe de ser ese. Ese armario es el que se debe de abrir. Ese armario es el que se debe de abrir. La vieja esta. ¡Súper culpada! Es que es mi pinche culpa. O sea, yo veo los juegos baratos y ni siquiera leo las reseñas, ¿sabes? Es como de que los juego nomás porque sí. Va. Cámara instantánea antigua. Esta cámara fue utilizada por la anciana para capturar fotos de su amado hijo. ¡Ah! Era un hijo. Era un hijo varón. Fue el primer objeto que la señora maldijo. De ahí las extrañas marcas. Se puede utilizar para revelar cosas que no son visibles a simple vista. Ok. Dice, parece que esta página fue arrancada de un diario. De vez más contexto. Pulse el botón E para salir. Ahora. Para equipar la cámara instantánea. Por favor, para pintar el equipo seleccionado. A ver. La primer foto. ¿Es que una puerta? Algo así. ¡Ah! Vale. Hay que tomarle foto a la puerta. Ok. A ver. Dice que esta cosa cambió. Vale, 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 vale. Gracias. Ya me enderezo. ¡Ah! Ok. Es la forma de la llave. ¿Esa dónde es? ¡Ah! Es donde está el radio. Donde. Justo, justo. Vámonos. Ya sé dónde. Tranquilo, gente. Esto no estaba manchado. Tranquilo, gente. Ya sé para dónde es esto. Esta está facilísima. Ahí hay que tomarla. La esta. Yo espero que ya no salga esta vieja. De verdad. Porque, hermano, me está haciendo muy complicado. Pero mire eso. ¡Pecho, hermano! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno seré tu membro! ¡Qué tan seria, mi niña! ¡Ah, mira! ¡Wuera! ¡Wuera! ¡De pa' allá, güera! Dice... Parece que esta página. Cada vez que tomo una fotografía. Ella luce como si quisiera hablarme. Pero no puede oírme. Ella parece que sea un dolor. No sé qué significa. Pero... Ah. Ya se quitó. Vale. Vamos por la segunda fotografía. Que al parecer debe de ser de esta cama. Y con la... Con el radio ahí. Entonces... No te preocupes por eso. Lo he entendido. Solo... 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 ¿Vale? Segunda foto. Facilito, hermano. Nos faltan dos fotos. Vamos a ver. La siguiente es... ¿Dónde es eso? Mmm... ¡Ah! Es la tele. Es la tele. Vamos a tomarle una foto rápido, ¿va? ¿Con cuál era? Excelente. Vamos. Vamos allá, baby. Tómate tu tiempo, hermano. ¿Sabes? Esa... ¡Ah! Del cuadro de la señora. Facilito. Eh, sí me lo sé. Está hasta el fondo, güey. Es lo único que... Lo único que vimos, gente. Esto tiene toda la pinta de que va a ser un susto, mira. Ah, tengo que estar más enfrente. Ah, caray. ¿Más enfrente? Nah. Ya no me sorprende. Era obvio que ibas a ir a una screamer ahí, güey. Listo. Tenemos toda la llave. Excelente. Pero bueno, tenemos las dos llaves. Vamos a ver. Yo creo que ya... Yo creo que ya con esto, ¿no? Vamos a entrar acá. Oh, güey. Este es lugar nuevo, men. Ah. ¿Buenas? ¿Ya tengo velas? Voy por ahí. Soy... Soy yo. Soy yo. Esos son unos ojos. Esos son ojos, ¿no? No puedo ver su madre. Eh, 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 raza, eh, raza. Eh, eh. Quieto. Eh, cerro la puerta, güey. Ah, aquí podía agarrar algo. Perfecto. No puedo salir. La pared. La pared. Este baile me da sed. Eh, hay que hablar con mi hija de nuevo. Ah. Ah, se prendieron las velas. Yo creo que ya, ya casi. Ah, mira. Ah, vale, 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 vale. Este, este disco es para ponerlo. Ah, dude. Dude. De la pared acá, dude. Venga. Ponte las de los ángeles azules, man. Amo su inocencia. Amo sus errores. Del mundo de los espíritus. Ten en cuenta que deben seguir todas las instrucciones con mucho cuidado y en el orden correcto. Un error puede provocar un desastre y posiblemente tu muerte. O sea que no son los ángeles azules, güey. Para hablar con un espíritu, primero tienes que entender que no hay vuelta atrás. Lo que se hace no se puede deshacer. Cualquier consecuencia después de hablar con el espíritu recaerá sobre ti. O sea que si no son los ángeles azules. Necesitarás una tabla ouija y un cuenco con tus ofrendas. Asegúrate de colocar un espejo frente a ti. El espejo revelará la siguiente pista. Supongo que este es el cuenco, ¿no? Oh. Eso no estaba a mano. Parece una especie de... Ojo. Joder, su madre. La madre. What the fuck is that, nigga? Estas fotos no estaban aquí, eh. Ojo. Esto no estaba aquí. Supongo que no puedo salir todavía, ¿verdad? Pero exacto. No puedo salir. Oh, pero esta carga tampoco estaba, eh. Ah, joder, Dios. Eh, necesito una especie de clave o algo así. Vale, 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 vale. Listo. C8B2E6. ¿Qué es? A ver. ¿Esto qué es? Pero esto es para... A3. T5. A ver. Estoy medio wey, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! C de... ¡Ah! Este es el orden. Che, fantasma. Además de muerto, troll. ¡Ey! El orden es C, D, B, E, A. Pinche fantasma. Me tienes dando media hora, dando vueltas. ¡Uy! Pinche acertijo de mierda. Arrota el eso, eh. Arrota el eso. 8, 5. 8, 5, 2, 6, 3. 8, 5, 2, 6, 3. Va, 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 va. Sale, mi amor. Eh, 8... Eh... Este es un 8, ¿no? Eh, mi miopía me dice que este es un 8. Ya está. Si no es, me la corto. ¡Excelente! Facilito, hermano. Facilito. Epítru del cielo, háblame. Para hablar con un espíritu necesitas hacer una ofrenda. En primer lugar, debes colocar una pertenencia personal de la persona con la que deseas hablar en el cuenco de ofrendas. Eh... ¿Un objeto personal? Este es un cuenco, ¿no? ¿En qué país se le dice esto cuenco? Según yo es bandejita, pero... Acá en mi país se le dice bandeja a esto. ¡Ah! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está el objeto. Aquí está el objeto. Un peine. Ok. Perfecto. Un peine. Perfecto. ¿Qué más? El último objeto debe ser una foto de la persona con la que quieres hablar. Una foto de la persona con la que quiero hablar. Encontré antes en el álbum. Tal vez pueda usarla. A ver. Toma. Listo. ¿Qué más? ¿Por qué se mueve raro aquí todo? ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué? Nah, se viene screamer. Ojo, eh. Se viene susto aquí. Ah, pues no pasó nada. ¡Nos pillaron, gente! Aquí no pasó nada. ¿Y luego qué procede? Has añadido todas las ofrendas. Los espíritus estén aquí y escuchan. Ahora habla. 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 Yo creo que se viene un susto, eh. ¡Hijo de su madre! ¡Para luchas! ¡Vean! ¡Hijos! Oh, lo que hago por las de 15. ¡A la madre! ¡Ja, ja! ¿Hay alguien aquí conmigo en este momento? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se está moriendo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás atado a un objeto? No me respondió Si es así ¿A qué objeto estás atada? Uy, uy, uy Cuidado D Deletrea eso papi D O Do L L Muñeca 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 ¿Qué estás buscando? Pues a ver, es que no le llega el whatsapp Una F Deletrea eso patricio F FL 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 FLES FLESH 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 es CARNE CARNE FLESH 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 adiós pues ya se fue hijo de dios no se porque pero siento que se viene tremendo scream ahí sabes, siento que va a saltar un monstruo ahí como que bien maníaco y bueno vamos a dejar este capítulo hasta acá caballeros en el siguiente capítulo veremos que es lo que estamos buscando acerca de la niña recuerden dejar su like su comentario y suscribirse caballeros besito de allá desde el patrón y no se pierdan la tercera parte va a estar buena, buena buena pero no tanto como las de 15